Es mejor, no hubo evas y nada, te lo digo sin rodeos Y Julieta vos serás, y yo tu barco meor Yo quiero ser tu barco, vos mi faro salvador Vení, bailemos Luis, juntos en las alas del amor Bailemos juntitos para siempre vos y yo Bien apretaditos con el alma entre los dos Vení susurrame a oído tu canción Si sos mi chica y vos mi amor, es yo tu faro salvador Si sos mi diosa y yo tu Dios, que sos mi luna y vos mi sol Mi novia eterna y mi canción De amor, es mejor Que 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 es mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video